en muchos momentos, hace muchos años y que creo que tiene ese mensaje, ese intención, ese deseo a nivel nacional como que lo viene al sindicalismo acá, Gustavo de Iquitos, vamos a ver en Arequipa, en Norte porque la Casa de la Constitución, una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades, es un poco el nombre con el cual ese parámetro con el cual si quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes que son transversales y verticales, o sea que son iguales para todos Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando esencialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política Muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución Tito Borea, los saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país con la Casa de la Constitución y con las tareas enmiendas a los jóvenes del Perú yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar y le deseamos la mejor de las suertes Gracias Tito Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del Partido Político Top por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política Gracias Casa de la Constitución Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacán y vengo de la Región Puno soy la Secretaria Nacional de Organización Juventudes Femucarina que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalarias del Perú Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy y sobre todo a la Casa de la Constitución que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores aquí en su programa favorito Batería Política como siempre todos los martes a las 9 de la noche siempre en vivo aquí a través de www.casalaconstitucion.com su amigo Cristian Pardo como siempre y también contentos porque estamos hoy día realizando nuestro programa número 50 y a dos programas solamente de cumplir un año en el aire imagínense que rápido ha pasado el tiempo y eso pues significa que el trabajo que venimos realizando es reconocido por la audiencia y evidentemente mejorando día a día por ejemplo hemos cambiado el flyer, no sé cómo se le llama de presentación de Batería Política un poquito más colorinche no tan oscuro como estaba antes pero ya vamos también pensando en nuevas maneras de transmitir las noticias y comentarlas y la primera noticia que tenemos que comentar ha sido el gran terremoto que se generó en la semana la denuncia que hiciera tanto univisión como cuarto poder respecto a la condición de investigado que tendría o tendría parece aún no está confirmado eso pero tampoco lo ha negado la DEA que está investigado por la DEA el congresista fujimorista Joaquín Ramírez que a su vez es secretario general del partido Fuerza Popular que tiene como candidata presidencial a nada menos que a Keiko Fujimori y que a su vez también es el principal, uno de los principales financiistas de la campaña a él todo indica, se le está atribuyendo una versión que ha dado un piloto comercial que reside en Estados Unidos y que es además agente de la DEA en el que él indica que el señor Joaquín Ramírez le dijo que la China Keiko le había dado 15 millones de soles para lavar, lavar, para gastar en grifos, etcétera, gasolineras y que eso había sido durante la campaña pasada la cuestión es que primero la oportunidad de la denuncia sale justamente a tres semanas de celebrarse las elecciones de segunda vuelta en segundo lugar que es una persona, el señor Ramírez que ya había sido y está siendo investigado por la fiscalía precisamente por lavado de activos y además porque él no cumplió en su hoja de vida con declarar todos sus bienes aparentemente, él mismo lo ha dicho tiene propiedades en los Estados Unidos y las ha adquirido gracias a préstamos bancarios esto se conoce ahora luego que se supo que no había declarado todos sus bienes cosa que es una obligación legal en el Perú declarar el patrimonio que uno tiene nosotros desde acá queremos ser absolutamente objetivos no nos queda del todo claro por ejemplo si es que la vocera de la DEA se estaba refiriendo al señor Ramírez en principio en segundo lugar si nos queda claro que no está siendo investigada Keiko Fujimori por la DEA pero también nos queda claro que la DEA no ha negado que Joaquín Ramírez se ha investigado ahora hay una cuestión la DEA jamás emite comunicados respecto a la situación de una persona si está investigado o no en el caso de Keiko Fujimori sí pues han hecho una excepción porque es candidata presidencial y está por definirse la candidatura pero en el caso de Ramírez la DEA no lo ha negado por si acaso y no nos llamaría la atención puesto que hemos estado viendo distintos reportajes notas periodísticas de ojo público por ejemplo en donde hace mención de una persona también que lleva el apellido Ramírez y que sería también una persona vinculada a lavado activo y narcotráfico además lo mencionó el señor Cheput en una entrevista que ha dado hace unas horas que un pariente del señor Ramírez es uno de los accionistas del lugar donde encontraron 100 kilos de droga y que pareciera que el socio también es Keiko Fujimori recuerdan ese escándalo que ya como que la gente lo olvidó pero bueno parece que también hay una vinculación familiar y que también su tío es nada más y nada menos que el dueño de la universidad a las peruanas nuestra universidad que tiene lugares tiene locales mejor dicho en prácticamente todo el Perú y nadie sabe cómo es que logran egresar sus estudiantes y convertirse en profesionales en fin esta situación ha generado pues todo un ambiente enrarecido al extremo que ha obligado días después a que renuncie o mejor dicho de un paso al costado o una licencia como lo ha preferido llamar la candidata presidencial Keiko Fujimori al señor Joaquín Ramírez de la Secretaría General del Partido Fuerza Popular Evidentemente esto lo hacen para evitar más daño ¿no? nos llamó la atención más bien que se hayan demorado tanto tiempo en tomar la decisión de retirarlo o que se retire o permitirle retirarse y que sin duda esto deberá traer algún tipo de resultado ¿no? porque si nosotros nos ponemos a ver por ejemplo cómo van las encuestas de acuerdo a la última que ha publicado Ipsos que más o menos es la que la opinión pública está tendiendo a creer o por lo menos a percibir que es creíble están prácticamente en empate ¿no? recuerdan ustedes la semana pasada analizábamos que Keiko estaba ya disparándose prácticamente con cuatro puntos y medio arriba pues no ahora están a 0.5 de distancia esto no es nada estadísticamente hablando y creo que con esa situación de Ramírez este domingo va a aparecer un resultado distinto porque precisamente los sondeos se hacen en este caso son ya simulacros de votación ya no son encuestas son simulacros con ánfora y una cabina secreta y la gente vota sin que uno sepa por quién está votando uno entonces el margen de error es mucho menor evidentemente esto va a significar creo que pueden haber ya resultados distintos resultados distintos porque ya estamos en la recta final y los indecisos cada semana se van reduciendo o sea la gente como que va tomando posición ya por ejemplo el colectivo Keiko Nova ha declarado que va a apoyar a Pedro Pablo Kuczynski por ejemplo así como lo va a apoyar de manera crítica y le están pidiendo a Verónica Mendoza que también lo apoye asimismo la CGTP ya se reunió con PPK y también lo van a apoyar el sindicato de construcción civil también lo va a apoyar o sea se están uniendo organizaciones colectivos vinculados a la izquierda peruana que lo están apoyando esto no llamaría la atención sino que está tomando cuerpo y cobrando vida esos votos que fueron endosados de manera gratuita PPK una vez que pasó la segunda vuelta por eso sorprendió que PPK tuviese prácticamente sobre Keiko en la primera encuesta recuerda de la segunda vuelta en la que ya bueno aparecía PPK sin mover un dedo sin suspirar se llevó todos los votos de la izquierda bueno ahora estamos viendo que efectivamente grupos vinculados a la izquierda peruana están yendo ya a apoyar de manera abierta a PPK y Verónica Mendoza ya había declarado incluso que el fujimorismo no va pero que tampoco iban a votar por pero Pablo Kuczynski ni por Keiko pero daban a entender uno puede entenderlo ¿no? este uno infiere que el apoyo sería para pero Pablo Kuczynski ¿no? entonces las encuestas más o menos que si son verídicas ¿no? y ahora saber que va a pasar ¿no? en los próximos días el domingo se va a celebrar mejor dicho el domingo pasado recuerdan también se celebró el debate técnico en Cusco ¿no? y esta generó mucha expectativa ¿no? porque se vio ya por primera vez a los equipos técnicos discutiendo de manera abierta y vimos por ejemplo una ausencia clamorosa en el lado del fujimorismo todos esperábamos ver por ejemplo Hernando de Soto ¿no? pero él lo han apagado luego que declaró que querían dialogar con un sendero distinto el sendero verde que ahora los exterroristas ahora son ecologistas eso parece que no cayó bien por el lado del fujimorismo ¿no? ha significado pues una serie de críticas y que parece que lo que han preferido el fujimorismo es comenzar a esconder a todos los que van declarando en contra los intereses de Keiko ¿no? ahora por ejemplo declaró también el este congresista general de la policía que había sido ministro del interior que declarar en emergencia a Lima hayan muchachos ¿no? y está completamente contradiciendo su propia lideresa Keiko Fujimori ¿no? que dijo que declare más bien a Lima en emergencia en fin nos avisan que viene una primera pausa comercial y retratamos aquí en batería política ya volvemos Tito Borea es un maestro un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional jurídico sino también en el ámbito político con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años y que creo que tiene ese mensaje esa intención ese deseo a nivel nacional y como que lo viene acá vamos a venir Arequipa Norte porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades es un poco el nombre con el cual ese parálogo con el cual si quiere dar a entender que las leyes los derechos los deberes que son transversales y verticales que son iguales para todos Buenas tardes soy Ángela Canto Buendía representante de Pacto por el Perú felicitar por los temas de interés nacional que están tocando esencialmente para poder juntar unir a la juventud en esta influencia grande que es la política muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución de Tito Borea lo saludamos sabemos que es un gran profesional un mejor político una buena persona y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú del país con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú yo creo que debemos alabar su tarea muy profesional muy política muy costosa en términos de sacrificio personal familiar y le deseamos la mejor de las suertes gracias Tito Hola que tal mi nombre es César Loredo soy del Partido Político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política gracias Casa de la Constitución Hola quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani vengo de la región Puno soy la secretaria nacional de organización Juventudes FEMUCARINA que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy y sobre todo a la Casa de la Constitución quien viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan desigualdades ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores bueno como están nuevamente aquí su amigo Cristian Pardo en Batería Política y bien ahora tenemos este domingo el gran debate presidencial en la ciudad de Piura el primero porque van a haber dos debates presidenciales aquí yo creo que se tienen que jugar todos por el todos los candidatos la situación está tan apretada que van a tener que expresar de manera sucinta concreta y objetiva lo que quieren hacer y que la opinión pública pueda decidir entre ellos yo creo que quien tiene más que ganar es Keiko Fujimori y por qué lo digo porque la opinión pública tiene la impresión de que tiene más solvencia administrativa gubernamental Pedro Pablo Kuczynski por la experiencia política y en el estado que tiene él trabaja desde los años desde los años sesenta cincuenta creo que está en el en el estado conoce bien el asunto sin duda Keiko Fujimori tuvo una experiencia como congresista y no se le percibe como una persona que conozca el manejo del estado posiblemente el hecho de estar cerca de su padre siendo primera dama le haya servido bastante sin embargo la gente no lo percibe como una experiencia gubernamental pero Pablo Kuczynski efectivamente ha sido gerente del banco central de reserva ha sido ministro de energía y minas ministro de economía primer ministro y bueno toda la experiencia financiera sobre todo y empresarial que tiene manejando acciones directorios presidiendo directorios etcétera o sea si pues la gente percibe más eso ¿no? Keiko puede aprovechar su condición de persona joven y mujer respecto a PPK que se le ve un hombre ya mayor ¿no? y eso este debe ser una de las circunstancias que debe capitalizar Keiko Fujimori ¿no? pero Pablo Kuczynski creo que la coyuntura lo está lo está ayudando porque llega el debate con una Keiko un poco golpeada golpeada por este último tramo de la semana el ambiente que se ha vivido alrededor del caso Ramírez yo creo que va a ser determinante en la semana no digo de la campaña sino del manejo de la semana porque el mismo día domingo que se va a hacer que se va a realizar en Piura el debate se van a publicar las encuestas perdón los simulacros de votación y no vaya a ser que el efecto que esté buscando Keiko por ejemplo de estar en alzada resulte que la encuesta no la favorezca y termina la gente pensando que el debate lo gana PPK ojalá para interés de Keiko la encuesta no le salga tan favorable a PPK porque yo creo que ahí sí ya no hay nada que hacer porque si el debate que se va a dar de siete y media a nueve de la noche y luego viene la publicación de las encuestas y si no la favorece a Keiko yo creo que ahí sí va a tener la situación bien complicada sobre todo porque alrededor del equipo de Keiko se siente en un ambiente medio raro un poco extraño y más aún ya cambiando un poco de tema con la vergonzosa votación del día de ayer respecto a la elección del defensor del pueblo por ejemplo una situación en que los partidos políticos las distintas bancadas se habían comprometido elegir de una vez ya después de diez años a un defensor del pueblo el asunto es que todas las bancadas dijeron en excepción de Fujimorismo que iban a votar por el candidato que generara mayores consensos el asunto es que llegó la votación y los dos candidatos que había considerado la comisión evaluadora eran el doctor Vega que es el actual encargado administrativo del despacho de la defensoría del pueblo que no es el defensor del pueblo mucha gente y hasta el mismo y la propia página web de la defensoría del pueblo lo ponen como defensor del pueblo y encargado no, no, no él no es ningún encargado de la defensoría del pueblo él es un encargado administrativo del despacho de la defensoría del pueblo ese sería el cargo que tuviera por si acaso porque el problema precisamente pasa por eso porque hay gente que se arroga cargos títulos que no le corresponden y parece que nadie ha dicho nada como que que el tema lo dejan ahí para no darle mucha importancia y vemos que quien tuvo más votación el día de ayer fue Gastón Soto Ballenas ¿no? al final ninguno llegó a los 87 votos requeridos y no hubo votación luego pues salieron los voceros del oficialismo también uno de Perú posible denunciando pues que los fujimoristas no querían no habían cumplido el acuerdo que se había realizado de elegir a quien tenga mayor apoyo hubieron otras consideraciones que se evaluarán en la semana porque tienen hasta 10 días para definir cómo va el asunto veremos qué pasa pero les digo con sinceridad que da la impresión como lo dijo el congresista Tárola que los fujimoristas quisieran esperar la próxima legislatura para ellos elegir con la mayor abrumadora que tienen 173 votos para 87 le faltarían 14 se juntan con la bancada cuña y se acabó el asunto ya con eso manejaron el tema o con cualquier otra bancada por supuesto y ya con eso es suficiente para poder gobernar y elegir al defensor del pueblo y a quien ellos consideren pertinente pero ya no habría esos consensos que normalmente se buscan y son necesarios el temor de la opinión pública y parece que el fujimorismo no se ha percatado que es la percepción que están dando que da la impresión que quisieran copar que quisieran agarrarse todo y la gente recuerda pues lo que pasaba en los años 90 con el fujimorismo y que fueron momentos muy muy duros para la democracia peruana y que nadie quiere volver pues seamos realistas o sea si así sin tener una gran mayoría en este momento se están comportando así la gente puede pensar que se le viene la noche luego del 28 de julio de 2016 no porque fujimorismo van a tener control absoluto de todo y ese es un mal mensaje lo recomendable para la bancada fujimorista es que elijan de una vez con lo que están al nuevo defensor del pueblo porque la gente de oposición y los adversarios políticos de Keiko Fujimori van a aprovechar pues para darle duro y echarle la culpa a Keiko de que no se eligió ahora porque ella quiere elegirlo con su mayoría abrumadora en la próxima legislatura pues no es conveniente pues ni siquiera es estratégico permitir una situación como esa la propia Keiko en su momento dijo que se elija de inmediato al defensor del pueblo ¿no? porque ¿para qué? exigir exigirse más ¿no? se exige más porque con las personas que estaban haciendo coro según ayer perfectamente han podido elegir al defensor del pueblo perfectamente sin embargo no han querido y están forzando la figura yo creo que acá políticamente quien pierde es Keiko Fujimori porque la impresión es que quieren agarrarse y apropiarse de todo y eso no es conveniente para sus intereses si es que quiere ganar la presidencia ¿no? a no ser que esté disputándose eso solamente el cargo del defensor del pueblo ¿no? o sea sería muy absurdo ¿no? pero vamos a ver pues no vamos a ver qué hacen y tenemos pues como última noticia a comentar la el la designación como presidente encargado del Brasil al abogado Temer ¿será un hombre de Temer de repente? no sé porque fue suspendida por 180 días Dilma Rousseff presidenta de Brasil ella a ver vamos a decirlo de esta manera sigue siendo presidenta pero no puede ejercer el presidente en funciones es el abogado Temer que se ha destacado por tener una hermosa esposa eso ha sido la noticia si ustedes entran a Google ponen el nombre del señor y sale él es su esposa pero es un político de trajinada trayectoria ¿no? ha sido seis veces parlamentario una persona con mucha experiencia política y que es vicepresidente de Dilma Rousseff el asunto es que luego de los problemas por el caso Lavallato pues se han partido estos aliados y que uno fue por su lado y en el proceso de revocación y spaceman como le llaman en inglés ha sido separada suspendida en el cargo Dilma Rousseff a la espera de la decisión del poder judicial si es responsable o no por estos actos de corrupción ojo que a Dilma lo que se le aplicó es una sanción política y simplemente lo que ha hecho el parlamento brasileño es apartarla del cargo por una sanción política del congreso brasileño bien Temer ahora lo que ha hecho es reducir el gabinete de 24 18 ministerios ahora ya es un gobierno un poco más de centro ya no es de centro izquierda ni izquierda es un poco incluso tirado hacia la derecha porque ha puesto personas vinculadas a esta línea política como ministro de economía jefe de gabinete etcétera y que bueno hasta ahora no hemos escuchado mayores noticias lo que si bueno una persona de mucha confianza de Lula da Silva lo han sentenciado por 23 años de prisión y Lula en este momento está fuera del gabinete precisamente Dilma lo había puesto a Lula en el gabinete como su jefe de gobierno jefe de gabinete precisamente para protegerlo ahora que está afuera bueno pues la situación la va a tener bien complicada yo creo que Temer no va a querer blindarlo apoyarlo a Lula da Silva como se vienen situaciones a veces en la política contrarias y que uno no calcula que se puedan venir en fin amigos batería política llegó a su fin su amigo Cristian Pardo está siempre atento a sus correos electrónicos sus mensajes estamos muy contentos porque ya estamos en víspera a dos programas nomás de cumplir nuestro primer año esperemos pues que sean para bienes siempre y que lo que se venga en el debate presidencial de verdad sea de atención nacional y que de verdad responda a las necesidades de nuestro país hasta luego amigos y nos vemos hasta el próximo martes chau no ya no ya ya no había que hablar ya